Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les mostraré los dos museos que visité en Medellín. Mi nombre es Lexter y esta es la guía del viajero. El sábado empecé mi día visitando la iglesia metropolitana de Medellín. Ya la había visto por fuera pero quería ver cómo era por dentro. Y es muy bonita, me recordaba al castillo de Drácula. Luego de ahí fui al palacio de la cultura. La entrada es gratuita, únicamente hay que presentar un documento de identificación. Yo le saqué fotocopia a mi pasaporte para dejar el original en el hotel y cargar la copia. Adentro del palacio hay una exposición de fotografía. Algunos cuadros pero lo que más me llamó la atención fueron los objetos y texto de la independencia. Después fui al museo de Antioquía. La entrada cuesta 24 mil pesos, es un museo bastante grande. En el primer nivel hay variado, hay cuadros religiosos, de historia, etc. En el segundo nivel hay un bienal de arte, mucho arte abstracto. Y en el tercer nivel hay unas esculturas y pinturas de Fernando Botero. Ese día almorcé un platillo llamado morrillo empanela, que es carne cocida bañada en una salsa agridulce y de tomar una limonada con coco. En la tarde fui a un evento donde habían dinosaurios y dragones, animatrónicos. Habían tres mini obras donde salían actores, pero iba más dirigido a niños. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!